Yo soy como el aguilá, que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida, yo sé bien para donde vas Tú eres como el gavilá, que caza al que se descuida Yo conozco tus rutinas, amigo me va a engañar Tu manera amenazante, y por más que tu des alto No me podrás alcanzar Yo soy como el aguilá, que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida, yo sé bien para donde vas Tú eres como el gavilá, que caza al que se descuida Yo conozco tus rutinas, amigo me va a engañar